...da la cuenta relativa a los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 36 y 39, así como en el recurso de apelación 23, todos de 2018, turnados a mi ponencia. Adelante. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 36 de este año, promovido por Rodolfo Rubalcaba Muñoz, a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que confirmó la negación que se inició al cabildo del Ayuntamiento de Villacorona en sesión extraordinaria del pasado 14 de diciembre de 2017, respecto de la solicitud de la hora actor de reincorporarse al cargo de presidente municipal de dicha localidad antes del vencimiento de la licencia previamente concedida por el mismo órgano municipal. Una vez suplida la deficiencia en expresión del agravio, la ponencia propone declarar sustancialmente fundado el agravio a través del cual sostiene que la interpretación que el tribunal responsable hizo del artículo 42 bis de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios vulnera su derecho humano a ser votado en su vertiente de acceso y desempeño del cargo. Lo anterior, porque en concepto de la ponencia, la interpretación del precepto impugnado, conforme a la Constitución, no lleva a concluir que los servidores que gozan de una licencia por tiempo determinado estén impedidos para solicitar y obtener la autorización para reintegrarse al cargo antes del vencimiento del plazo concedido en la citada licencia. Por lo anterior, se propone revocar la sentencia impugnada, así como la determinación que asumió el cabildo del Ayuntamiento de Villa Corona, Jalisco, para efecto de que, dentro del plazo de tres días contados a partir de que reciba la notificación atinente, la autoridad municipal resuelva, conforme a lo razonado, respecto del escrito de reincorporación al cargo de presidente municipal presentado por el actor y, en caso de no existir alguna causa distinta que impida su reincorporación, apruebe la misma, lo que deberá informar a esta sala dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra.